¡Aplausos! Y hoy con un bote súper especial, 27.400 euros. Y los concursantes que ya están a Artura de miércoles, pues ya perdieron ya toda la vergüenza, han perdido ya todos los nervios, ya han perdido todo y ya lo que están loquitos es porque empecemos hoy el programa, ¿no? Vamos ya. Vicente, ¿cómo estamos? Bien. Bien del todo. Bien del todo. ¿Vamos a preguntar qué me ha pasado esta mañana? Sí, otra vez los coli blancos, con el tambor. No, no han ido con el tambor, han ido con los churros. Sí, ¿por qué? Que los pago yo, por el premio de ayer. Amigo. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Ves cómo los tambores de Baena te dan fuerza, inteligencia y poderío? Es verdad. Mira, es verdad. ¿Y por qué no me lo tocáis hoy? Dice, ¿por qué esto dura para toda la semana? ¿Toda la semana duran los tambores? No, la inteligencia que insufla, para toda la vida, dice. No sé si será verdad, a ver hoy. Pues venga, vámonos. Vamos allá. Pues venga, vámonos. Tiempo. ¿Qué utensilio de pesca es también una consumición en un bar? Una caña. Correcto. ¿Verdadero o falso? La zarzaparrilla era una bebida que competía con famoso refresco de cola. ¿Verdadero? Correcto. Síguela. Torero pone el arma en el ruedo, no importa que se venga, pa' que sepas... ¿Qué te quiero? Correcto. ¿Qué intérprete puertorriqueño canta la canción Torero? Chayán. Correcto. De letra de la palabra almidonado. A-L-M-I-D-O-N-A-D-O. Correcto. Correcto. Vicente, muy bien. Te ves que los tambores te han puesto despiertos. Clara. ¿A ti también te tocan los tambores? A mí no, me deberían de tocar los tambores más a menudo. O despertador por la mañana. ¿Bien todo? Sí, bien, bien. Sigo nerviosa, eh, Manolo, a pesar de que en miércoles sigo nerviosa. No, tú piensas nomás en cosas relajantes, tú piensas en cosas bonitas y todo eso, te duermen los laurels y vas contestando preguntas una detrás de otra. Venga, te hago caso. Pues venga. Tiempo. Piénsalo. ¿Cómo se escribe? ¿Dormiendo o durmiendo? Durmiendo. No, se escribe despierto. Ah, despierto. Te he dicho que lo pensara. Sigue la expresión. ¿Se cree el ladrón que todos... Son de su condición. Correcto. ¿De qué región proviene la tortilla de patatas, Navarra o La Rioja? La Rioja. No, Navarra. ¿De qué país es originaria la ensaladilla rusa original? De... Bueno, voy a decir Rusia, pero es la Olivier Francia. Bueno, venga. De Rusia, correcto. ¿Qué es la Super Bowl? ¿Una gran final deportiva? Sí, claro. Mira, lo de la tortilla de Navarra, que el primer documento está en los archivos de Navarra, que data de 1817. ¡Uh! Fíjate, si es la tortilla de patatas, es ya... Viene ya, vean. Es ya antigüita, ¿verdad? Bueno, pues... Me guardo la de la Super Bowl. Me la voy a guardar para Rafa. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Tú eres deportista, ¿eh, nato? Deportista no. Yo me gusta más verlo por la tele. No, deportista. Exactamente. De sillón. Deportista de sillón. Es que es otra modalidad deportiva que hay ahora. Yo creo que es la más divertida. Hombre, por favor. Y la que menos te cansa. Por favor. Pues vamos a ver si nos cansamos ahora. Vamos a verlo. Tiempo. ¿Qué es la Super Bowl? ¿Una gran final deportiva o una gran oferta comercial? Una gran final deportiva. Correcto. ¿Existe una frase que dice las cosas claras y el chocolate? Espeso. Correcto. ¿Cómo se llamaba el dios griego del sol? ¿Helio o Celio? Helios. Correcto. ¿En qué día suele caer el Cyber Monday? El lunes. Correcto. ¿Cómo se llamaba el dios griego del tiempo? Cronos. Correcto. ¿Cuánto es 52 por 3? 156. Correcto. ¿Qué es lo que han sido viral en la investidura de Trump? ¿Lobbing Melania o Free Melania? Lobbing Melania. No, Free Melania. Pero ya pasó también. Free Melania. Bueno, un montón de puntitos que hemos sumado ahí al casillero. Eso está estupendo. Rocío. Buenas noches. ¿Tú cómo estás? Bueno, ayer ya echamos nervios fuera y hoy un poquito más tranquila. A ver si... Estamos tranquilitas, ¿no? Sí, sí. A ver, mi abuela dice que a ver si me llevo al bote, pero... A ver, lo veo complicado con tan buenos rivales por aquí. Ayer estuviste ahí a puntito, puntito. Pues esa va a ser la única que voy a tener, ¿verdad? Fallaste ahí un par de preguntas que digo yo. ¿Cómo es posible? Pero bueno, vamos a ver ahora. Venga. Rocío, voy contigo. Tiempo. Por definición, ¿qué comete un traidor? Traición. Correcto. ¿Verdadero o falso? Demi Moore en realidad se llama Demetria. ¿Verdadero? Correcto. Adivina adivinanza. De rojo me cubro sincera amapola. Mi abuela y el lobo contemplan la historia. ¿Quién soy? Caperucita Roja. Correcto. ¿Verdadero o falso? Melania Trump ha confesado que le encanta el arte, el cine español y el flamenco. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué fue antes, el Imperio Romano o la Edad Media? El Imperio Romano. Correcto. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 2,15 por 100? ¿Cuánto es? 250. 250. 2,15. Ah, 2,15. Te he entendido 2,5. Perdona. Bueno, Fernando. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo vamos? Aquí estamos ya, como en casa. Son tres días. Ya, somos tres días, ¿verdad? Estamos haciendo familia. Ya, ya. Es que ya los concursantes ya hacen ya amistades. Eso es, empieza a retirar y ya vamos por primo. Sí, 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 sí. Y ya mismo comen en las casas unos de otros. Hombre, ya lo ves. Y quedamos, somos amigos, nos cambiamos los teléfonos. O venga, vamos a cambiar ahora preguntas por respuestas. Eso es. Pues empiezo por ti y es... Tiempo. ¿Qué es un black fight? ¿Una voltereta hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás. Hacia atrás, una voltereta. Correcto. Deletrea la palabra tabardillo. T-A-B-A-D-I-R. No, te ha faltado la R en medio. Continúa la canción de Lola de Flores. Dame limona de amores, Dolores. Que tengo los niños comiendo melones. No, dámela por caridad. ¿Qué tienen común Mónica Naranjo y Salvador Dalí? ¿Que son catalanes o que son gallegos? Catalanes. Correcto. Qué famoso tenor. Venga, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Vamos a ver los puntos que hemos conseguido entre todos. A ver, ¿cómo está la cosita? 950 puntos. ¡Una maravilla! Pues bueno, con esta maravillosa suma de puntos entre todos, nos vamos a la segunda fase. A ver qué tal. Arrancamos la segunda fase con estos puntazos que han hecho estos concursantes ya amigos nuestros y familiares. Pero vamos a ir con un casting y yo lo voy a sortear rápido. Vicente, te ha tocado, fíjate tú. Es que estaba para ti, vamos. Era una cosa... Antes de que se ponga... No, antes de nada vamos a ver el casting. Espérate, y luego ya me lo cuenta. Espérate, espérate. Vamos a ver el casting. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. La quiero lo mismo que esa gitana que me está dando tormento. Ay, por culpita del querer. Toda ya. Vicente, tres cosas. Yo solo dos. Venga, a ver. La primera, bueno, tres. Pedir perdón a todo el mundo por esa actuación. Y segundo, decir en mi descargo, en mi defensa, que lo hice por dos motivos. El primero, por exigencia del guión. Y el segundo, por prescripción médica. No sé qué está peor, la canción o lo que tú has dicho ahora, Vicente. Yo creo que lo tuyo es de los tambores, ¿eh? Que no te toques... Tanto tambor, tanto tambor no es recomendable. No, que sí, que eso es verdad, que es muy bueno. No, no es recomendable. Hazme caso, Vicente. Vamos a dejarlo ahí. Tanto tambor no es bueno. Señores de los coliblancos y los colinegros, no tocarle más el tambor a Vicente, que va para atrás, para atrás, para atrás. Rafa. Sí. Estoy contigo. Te leo tu supuesto. Perfecto. Son Leiva, Michael de la Calle, Mardita Nerea, Amaral, Enrique Iglesias, Ismael Serrano. Canciones sobre huidas. El apellido artístico le viene de su abuela. ¿De quién se trata? Tiempo. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre. Guarda el secreto que mi vida es donde, con destino, rumbo no sé a dónde. ¿Enrique Iglesias? No. Siguiente. Los fans del grupo se hacen llamar tortugas en honor al primer disco que les hizo famoso. Tiempo. Marlita Nerea. Marlita Nerea. Correcto. Siguiente. Antes formaba parte del grupo Pereza y ahora canta solo. ¿De quién se trata? Tiempo. Ese puede ser Leiva, ¿no? No es que puede ser. Es que es Leiva. Correcto. Siguiente. Su padre es uno de nuestros cruners más internacionales. ¿Quién canta? Tiempo. Este es el hijo de Juli Iglesias que se llama Enrique Iglesias. Correcto. Correcto. Se ha podido desquistar un poco cuando he dicho ¿Quién canta? Ahí he dicho, bueno, a lo mejor será otro, será otro. Vamos. Vamos con la última. Estrella de Mar fue su álbum más vendido. ¿De quién se trata? Tiempo. Amaral. Amaral. Correcto. Me ha fallado el apellido artístico, le viene a su abuela y es Michael de la calle. 1.050 puntos. De la gente de la calle no estoy muy puesto yo. Ya, ya. Vicente, te leo tu supuesto. Ares, Erebo, Hermes, Hefesto, Poseidón, Eros. Son dioses mitológicos. Tiempo. Tiempo. Era la personificación de la oscuridad y la sombra. ¿Erebo? Correcto. Siguiente. Tiempo. Es el dios del fuego y la forja, así como de los herreros. Hefesto. Hefesto. Correcto. Correcto, Hefesto. Está perfecto. Perfecto. Siguiente. Tiempo. Además de una casa de modas, es el hijo de Zeus con la diosa Maya, mensajero de los dioses. Además de una casa de modas, es el hijo de Zeus con la diosa Maya, mensajero de los dioses. ¿Eros? No. Hermes. Siguiente. Tiempo. Tiempo. El hermano mayor de Zeus y Hades es el dios del mar. Poseidón. Poseidón. Correcto. Última. Tiempo. Era el dios primordial responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo. Eros. Eros. Correcto. Pero ha fallado que además de una casa de moda, Hermes, la casa de moda Hermes, que lo sabemos todos, es el hijo de Zeus de la diosa Maya, Hermes. 1.070. 1.070, Vicente. Bien. Rocío, vamos contigo. A ver qué me toca. Pues te toca brut, brita, bretel, bruto, brito, bruta. Madre mía. Palabritas que empiezan por bretel. Tiempo. El salvador es una de las maneras, en el salvador es una de las maneras de referirse a una pistola. La brita. No. Siguiente. Tiempo. En Argentina es una tira estrecha de tela que sujeta a los hombros algunas prendas de vestir. La brita. No. Siguiente. Tiempo. Es uno de los filtros potabilizadores de agua más utilizados. La brita. La brita. Ahora sí. Ahora sí. Siguiente. Tiempo. Dicho del Zampango del Cava, muy seco. El bruto. Bruto. Perfecto. Siguiente. Última. Tiempo. Julio César lo dijo antes de morir. Tú también, hijo mío. Bruto. Bruto. También. Mira, esto ya en el salvador es una manera de referirse a una pistola, es la brita. Y en Argentina es una tira estrecha de tela que sujeta a los hombros alguna prenda de vestir, es el bretel. 1010. Gloria. Clara. Digo yo, Gloria, yo no sé ya ni por dónde voy. Gloria, estoy con los dioses y todo eso. Digo yo. Exacto. Aunque es una gloria de verte, Clara. Ay, gracias. Mira, tus supuestos son la Gioconda, la Regenta, la Masca desnuda, Ofelia, la Celestina, la Venus de Milo. Son curiosidades en el mundo de la arte y la literatura, te voy a preguntar. Vale. Tiempo. Su autor dijo haber creado esta obra en tan solo 15 días durante unas vacaciones. La Masca desnuda. No. Siguiente. Tiempo. La protagonista no tiene cejas ni pestañas, algo normal en la Florencia de la época. ¿La Gioconda? La Gioconda, correcto. Tú la ves la Gioconda y ves el cuadro y está muy raro, se ve muy raro porque no se le ven ni pestañas ni cejas. Y está súper raro, pero bueno. Siguiente. Tiempo. Esta obra de Clarín está repleta de premoniciones por lo que se le ha llegado a considerar casi maldita. La Regenta. La Regenta. Correcto. Siguiente. Tiempo. Por la osadía de esta dama, su autor fue estudiado por el Tribunal de la Inquisición. Por su osadía. Su osadía. La Maja desnuda. La Maja desnuda. Correcto. Siguiente. Tiempo. Se dice que perdió los brazos en una pugna entre franceses y turcos por poseerla. La Venus de Milo. La Venus de Milo. Correcto. Solo ha fallado una. Que dice, su autor dijo haberla creado esta obra en tan solo 15 días de nuestras vacaciones, que es La Celestina. Fíjate tú si coges este los 5 o 6 meses de la pandemia no veo lo que hace. 1.050 puntos, Clara. Gracias. Fernando. Vamos al día. Voy con lo tuyo. Venga. Pesquiza, prisa, camisa, histrioniza, cortapisa, insumisa. Pesquiza, un cheiza. Vamos a ver cómo sale. Pues venga, primera. Tiempo. Guarnición de diferente tela que se ponía en ciertas prendas de vestir. Histrioniza. No. Siguiente. Tiempo. Mujer que representaba o bailaba en el teatro. Histrioniza. Histrioniza. Ahí es correcto. Siguiente. Tiempo. Indagación que se hace sobre algo para averiguar la realidad de ello o sus circunstancias. Pesquiza. Una pesquiza. Siguiente. Tiempo. Que no se deja someter por la fuerza de la circunstancia o la autoridad de otros. Insumisa. Insumisa. Correctísimo. Último. Tiempo. Camarón se la rajaba en una de sus canciones más populares. Digo yo que será la camisa. La camisa. Por venir a tu casamiento. Claro. Correcto. Pues mira, hemos fallado. Guarnición de diferente tela que se ponía en ciertas prendas de vestir en la corta pisa. Pues bueno, 1050 puntos. Vamos a ver, amigos, cómo ha quedado nuestra clasificación. Porque está la cosita apretadísima, apretadísima. Y tenemos por encima, tenemos Vicente, primera posición. Y en última posición Rocío, pero todo tan ajustado. Que vamos a ver lo que ocurre en esta tercera fase. Vamos a verlo. No he visto una cosa como la de hoy. Desde la última posición que está Rocío hasta el primero que está Vicente, hay 60 puntos solamente. Y los tres del centro, Rafa, Clara y Fernando, están empatados a punto. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Ya me dirás tú. Lo que yo sé lo que va a ocurrir ahora mismo es que voy a hacer un sorteo para ver quién le toca ver un casting. Voy a hacer un sorteo ahora mismo. No me voy a enrollar. Te tocó, Clara, para que veas tú. Ante notario, sin ningún problema, certificado de calidad, de garantía de calidad. Todo en regla. Vamos a ver lo que nos haces tú. Venga, vamos a verlo, amigo. Venga, vamos a verlo. Bueno, es que no ha salido el principio donde decía que yo canto ópera como si de verdad supiera cantar ópera. Y ya veis que no, ¿no? Pero yo me lo paso igual de bien. Pero vamos a declarar. Iba la canción perfecta. ¿Ah, sí? ¿Por qué ha tenido que coger ese hijo de la luna al final? ¡Hijo de la luna! Se te ha visto la garganta ya troceísima, ¿verdad? Pues sí. Bueno, vámonos. Vicente, ¿a quién retamos? Eh, me queda... Rocío, ¿a ti no te he retado todavía? Venga. Venga, pues, para Rocío. Aquí, tened en cuenta que la estrategia hoy es lo que más va a funcionar, porque mira tú cómo estáis de punto. Rocío, a ver, los temas que tenemos son Ponte las botas, Un par de narices, Chic o Chic, Soy latino, Saber y Cantar, Coser, Coser y Cantar. Bueno, pues, Chico o Chic. Chico o Chic. Pues muy bien. Rocío. Venga. Primera. Tiempo. ¿Qué película muda dirigió Jackie, Charles Sapling en 1921 en la que destacó el pequeño Jackie Coogan? ¿Qué película muda dirigió Charles Sapling en 1921 en la que destacó el pequeño Jackie Coogan? Chicos, Chic. No. ¿De aquí? ¿De aquí, del chico? Ah, mi padre me mata. ¿Quién? Mi padre me mata. ¿Sí, por qué? Porque es súper fan de Charles Sapling y me ha dicho 20 veces, ve esa película, ve esa película y todavía no la he visto. Pues mira tú, te has tenido una tarea pendiente, ve la película 20 veces de castigo. Siguiente. Tiempo. ¿En qué tipo de vehículo es más habitual achicar aguas? En una barca. En una barcación. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué sufijo de diminutivo coinciden con el Instituto de Crédito Oficial? El ICO. El ICO. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo continúa la canción de Simo Bayo? Chiquitán, chiquitín, tan, tan. Que tumpan, tan, que tumpan, que tepe, tepe, tan, tope, tan. Correcto. Correcto. Que la sabe entera. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues venga, Rafa. Tu turno. Pues a mí también, uno de los que me falta es Vicente, así que vamos a escoger a Vicente. Pues venga, Vicente. Ponte las botas, un par de narices, soy latino, coser y cantar. Vamos a elegir un par de narices, un par de narices, un par de narices, pues vamos con un par de narices. Vicente. Vamos. Tiempo. ¿En qué país nació el actor de narices prominentes, Adrián Brody? Reino Unido. No, Estados Unidos. Vale. Siguiente. Siguiente. Tiempo. ¿A qué ciudad debe su nombre artístico la actriz Rossi de Palma? A Palma de Mallorca. Correcto. Correcto. Siguiente. Tiempo. Gracias. ¿A qué película ganó un Oscar la actriz Bárbara Streisand en 1968? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Paramos el tiempo? Sí. Pues lo paramos. Es Fanny Girl. Fanny Girl. Siguiente. Última. Tiempo. ¿Con qué nombre se denomina a cada uno de los orificios nasales externos? ¿Con qué nombre se denomina a cada uno de los orificios nasales externos? ¿Fosas nasales? No. ¿No? La narina. ¿Narina? Narina se denomina. Bueno. Por nada. Clara. Tu turno. Pues... Voy a escoger a Rafa, por ejemplo. ¿Rafa? Pues venga. ¿Y temas? Ponte las botas. Soy latino. Coser y cantar. Coser y cantar. Pues venga. Se te da a ti bien, Rafa. Hombre, si es como dice el título que es coser y cantar, espero que sí. Sí, pues venga, vamos a verlo. Rafa, vamos contigo. Sigue la canción. Tiempo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena y no sé qué de una barca, no sé, no me acuerdo. En la arena has dejado mi barca. No sé qué de una barca, no, he dejado mi barca. Bueno, seguimos. Tiempo. Continúa el estribillo de Fito. Acoger el cielo... Con las manos. Con las manos, correcto. Siguiente. Tiempo. Creación de prendas exclusivas a la medida del cliente por un diseñador de renombre. ¿Qué es eso? Eso es... Creación de prendas exclusivas a la medida del cliente por un diseñador de renombre. No sé cuál es, segundito. Venga. Vamos a intentar. Confitar, voy a decir que no, es algo parecido, ¿no? ¿Cuál es? Confitar. No, es alta costura. Alta costura. Es alta costura. Última. Tiempo. ¿Qué universal cantante jienense ha creado un touro llamado Resinfónico? Rafael. Rafael, correcto. Fernando, ¿a quién retamos? Pues voy a retar a Rocío. Pues muy bien. Los temas son... Ponte las botas, soy latino. Que se pongan las botas. Pues venga. Venga, vamos a ponernos las botas, Rocío. Vamos a intentarlo. Pues venga. Tiempo. Ciencia que estudia las características y propiedades de los vegetales y sus procesos vitales. Ciencia que... ¿La biología? No, la botánica. La botánica. Ponte las botas. Botánica. Venga, siguiente. Tiempo. Tipo de restaurante en el que te ponen las botas porque te puede servir las veces que quieras. Sí, hombre. Los de barra libre, los... Los bufés. Buffés, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿De qué programa de televisión fue más costa la botilde? Del un, dos, tres. Un, dos, tres. Correcto. Tiempo. Si llueve, ¿qué tipo de botas hay que ponerse? De agua. Una bota de agua. Correcto. Bueno, pues ya me quedo contigo, Rocío. Estrategia total. Estrategia total. En tus manos está todo el tema. Bueno, pues voy a darle, como no la he nominado todavía, a Clara. ¿Clara? Pues venga, Clara. Y nos queda... Soy latino. ¿Vamos contigo? Vale. Pues venga. Tiempo. Continúa la frase. Manolo es muy astuto y sagaz. Es que Manolo sabe... Latín. Latín. ¡Ay, mira! Correcto. Que sabe latín. Siguiente. ¿Cómo se traduce al latín la expresión año horrible? Anus horribilis. Anus horribilis. Correcto. Siguiente. Tiempo. Relacionado con el tema, ¿qué banda criminal es uno de los máximos enemigos de los nietas? ¿Los latín kings? Los latín kings. Correcto. Última. Tiempo. ¿En qué territorio autónomo asociado a Estados Unidos en el mar Caribe nació Daddy Yankee? Puerto Rico. Puerto Rico. Correcto. Bueno, pues así ha quedado la cosa. Vamos a ver quién nos abandona y quién pasa a la semifinal. Primera posición, Rafa y Clara. Y Vicente, pues, que nos tiene que abandonar hasta mañana. Vamos a ver mañana los tambores que te van a pegar allí en tu pueblo. Verás tú. Verás tú. La tamborilada, ¿cómo va a ser? A ver, mañana. Bueno, nos vemos mañana, Vicente. Adiós. 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 Quién llega a la final y quién nos abandona hasta mañana. ¿Empezamos? Cuando quieras. ¿Preparados todos los cuatro? Adelante. Pues venga, vamos con vosotros. Opciones. Giste, piste. Tiempo. ¿Qué nombre se le da a la espuma de la cerveza? Ni idea. Elige tú. Piste. Mismo, blanco. Blanco. Blanco, piste. No. No. Negro. Negro, piste. Giste. La cerveza y yo no. 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 Bueno. Fresquita, vino muy bien, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con vosotros. Opciones. Virguliña. Virgulilla. Tiempo. ¿Cómo se llama el sombrerillo de la letra ñ? Blanco. La virgulilla. Virgulilla, blanco, correcto. La virgulilla, blanco. Correcto, la virgulilla. Es de ahí, hombre. Siguiente. Opciones. Práctica del vudú. Instrumento musical. Tiempo. ¿Qué es el vudú africano? Yo creo que es un instrumento musical. Blanco. Instrumento musical. ¿Seguro? No. Yo no. Parece que lo tiene un poco más claro que yo. Yo tampoco mucho, la verdad, pero confío en que sí. Pues venga, pues sí, es correcto. Es un instrumento musical. De percusión hecho de barro y es originaria de Nigeria. El vudú. ¿Vamos con vosotras? Pues venga. Opciones. El abac. El bojío. Tiempo. ¿Cómo se llama el restaurante bandera del televisivo chef Jordi Cruz? Jordi Cruz, el abac. El abac. Venga, pues negro. Perfecto. Correcto. Yo soy marichandito. Sí, el bojío es de Pepe Rodríguez. Tú lo sabías también, los dos, ¿no? Sí, sí. ¿Has estado allí comiendo? Ojalá, que más. Bueno, pues desde aquí se sabía los dos, ya la podéis invitar. Claro, bueno. Claro que no vaya sola, ¿no? Venga. Siguiente. Opciones. Carlos III, Carlos IV. Tiempo. ¿Qué rey promulgó que la procesión malagueña de El Rico concediera la libertad a un preso? Carlos III. Vale, sí, yo no lo sé. Ay, que no. Creo que era la negra. Carlos III, negro. Creo. Vale, correcto. Bien. Desde hace ya muchísimos años, en instituciones penitenciarias, el presidente de la audiencia provincial se encargan de estudiar y seleccionar el preso. Opciones. Analgésico antiinflamatorio. Tiempo. ¿Qué es el paracetamol? Un analgésico. Un analgésico. ¿Y el paracetamol? Sí, un analgésico. ¿Dónde? Sí. ¿Analgésico? Sí. Antiinflamatorio. Fernando, ¿tú qué decías? Yo creo que es antiinflamatorio, ¿no? Pues menos mal que no te lo has tomado, porque es correcto, es analgésico. No me meto pastos. Muy bien. Vamos al recuento, a ver cómo están las cositas por ahí. Tres, dos. Bueno, está ahí, está ahí. Durillo el tema, una preguntita de ventaja. Vamos con vosotros. Rafa. Alan Tiu. Opciones. 4,5 céntimos, 45 céntimos. Tiempo. Según la caza de la moneda y timbre, ¿cuánto cuesta fabricar una moneda de un euro? Serán 4,5 céntimos. 45 céntimos. Yo creo que el metal puede ser caro. Demasiado. ¿A cuánto has dicho? 4,5. 4,5. Correcta. Seguimos. Opciones. Richard Gere o Mel Gison. Tiempo. ¿Qué actor protagonizó la película Siempre a tu lado? Hachico. Esta es la del perro. Richard Gere, color negro. Vale. Qué bien, porque yo no tenía... ¿No lo sabía? No. Pues es correcto. Esta es la del perro. Correcto, la del perro. Vamos con vosotros. Opciones. Neptuno, Cibeles. Tiempo. ¿De qué famosa fuente madrileña hay una réplica exacta en la Ciudad de México? ¿Cibeles? Cibeles diría yo. Blanco, dale. Blanco, Cibeles. Correcta. Blanco, Cibeles. Cibeles no conduzca. Vamos con vosotros. Venga, que la tercera va a la vencida. Siguiente. A ver. Opciones. Misógino. Misántropo. Acertando, estamos en la final. Olé. Si no. Cuidadín, no me toques nada. Le damos opciones a ellos. Vamos, vamos a ver. Tiempo. La persona que se muestra, que muestra antipatía por los seres humanos es... Misántropo. Blanco. Olé, olé. Ya lo está celebrando. La tercera va a la vencida. Antes de que yo diga nada, ya lo está celebrando. Queremos catarlo ya, Manolo. Pues venga, correcto. Correcto. Bueno, Rafa, Rocío. Mañana nos vemos. Mañana más fuerza. Venga. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Y a vosotros nos vemos en la final. Bueno, pues hemos llegado a una final inédita. La primera vez que están esta semana nuestra amiga Clara, nuestro amigo Fernando, y van a optar por un bote de 27.400 euros, más 500 que ponemos en juego, 27.900 euros. Esto ya va siendo ya una barbaridad, ¿eh? Clara. Totalmente. ¿Para qué utilizarías tú este dinerito? Hombre, después de las celebraciones y eso, yo este año cumplí años, una cifra significativa y estábamos en cuarentena. Sí. Entonces no lo he podido celebrar. Así que una celebración por todo lo alto, con muchos motivos. Como Manolo Sarria, por supuesto. Pues muy bien. ¿Y tú, Fernando? Pues la verdad es que una cantidad ya importante. Y no sé en qué lo gastaría, pero una obrita en casa y tal, luego celebraciones, amigos. Te voy a decir una cosa. Me llevo el bote y me sale a pagar como la renta. Veremos a ver. Sí. Veremos a ver. Bueno, entonces, si es para pagar, a mí no me llames. Pero bueno, para invitarte sí, ¿no? Para invitarme sí. Pues venga, vámonos a la final. Volvemos en dos minutos. 27.900 euros para conseguirlo. Cinco consecutivas acertadas. Vote al canto. Vamos a ver. Fallamos. Jugamos por 300 y 200 para mañana, ¿vale? Pues venga, empezamos por ti. Cerco de metal o de otra materia que se lleva en la muñeca para adorno o para otros fines. ¿Una pulsera? Una pulsera, por ejemplo. Vámonos. Fernando. ¿Instrumento que sirve para abrir latas de conserva? A ver si es una abrelata. ¿Una abrelata? Pues es una abrelata, vámonos. Siguiente. ¿Qué arte marcial brasileño que combina danza, música y acrobacias es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO? ¿Qué arte marcial brasileño que combina danza, música y acrobacias es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO? ¿La capoeira? Capoeira, correcto. Fernando. Vasija de barro poroso que se usa para refrescar el agua de vientre abultado con asas en la parte superior y un pitorro para beber. Con lo fácil que es decir botijo, ¿no? Botijo. Eso es. Muy fácil. O búcaro. Tiene un montón de nombre, bócaro. Pero ha empezado muy complicado, digo. Veremos a ver, ¿no? Pues venga, Clara. Ahora, pieza que aplicada transversalmente sobre la encordadura de la guitarra y sujeta al mástil eleva por igual el tono del instrumento. Ay, sí. Yo me la sé. La hija, sé que termina, ay, Dios mío. Te la repito otra vez. Ah, ya. La cejilla. La cejilla, correcto. La cejilla. Fernando. En la Biblia, ¿cuál fue la primera de las diez plagas de Egipto? En la Biblia, ¿cuál fue la primera de las diez plagas de Egipto? ¿Las langostas? No. ¡Oh! La conversión del agua en sangre. Ah. La langosta fue la octava ya. Esto también, ¿no? La primera fue cuando llegó Moisés y eso, el báculo allí en el mar, por lo menos, se convirtió todo en rojo. Se fue los diez mandamientos. ¿Tú no has visto los diez mandamientos? Es que es muy larga esa película. Ya, pues te has perdido la del bastón. Me he perdido el bastón. Pues mira para atrás. Esto es otro milagro. Mira, mira, mira. Esto me queda una plaga. Mira para atrás. En vez de langosta no va a llegar ni a langostinos. Esto no da para nada, para nada. Bueno, seguimos. Clara, ¿cuál es el telescopio espacial de la NASA que orbita alrededor de la Tierra desde 1990? El Hubble. Hubble, correcto. Correcto. Pesa 11.100 kilos y será desactivado en 2021. ¿No me lo bien? Lo desactiva. ¿Qué quiere que te cuente? Uf. ¿Qué quiere que te cuente? Mira dónde estás. A un pasito. ¿Estás nerviosa? Sí. Ahora mucho, ¿no? Sí. Bueno. Fernando. Venga. Vamos. ¿Qué actor tuvo que elegir entre la píldora roja y azul en Matrix? Keanu Reeves. Correcto. Clara, te dejo que te relajes un poquito. Estoy temblando. Estás temblando, ¿no? Y yo también, porque mira tú, estamos a un pasito de 27.900 euros. Señores, estamos a una sola pregunta de 27.900 euros. Vamos a ver lo que pasa contigo, Clara. Vale. ¿Vamos? Sí. ¿Tranquila? Bueno. Pues venga. ¿Qué actor, nominado al Oscar por American History X, protagonizó la película de 2006, El ilusionista? Manolo. Tímelo. ¿Eduard Norto? Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué más ha dicho? Edward Norton. A un paso. A un paso. Clara. ¡Correcto! ¡Correcto, Clara! El bote, Clara. 27.900 euros. Un aplauso, Clara. Enhorabuena. 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 27.900 euros, amigo. 7.900 euros que se lleva nuestra amiga Clara. Ay, gracias. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo he tirado la carpeta y todo el cielo. ¿Cómo te sientes, Clara? ¿Qué tal? Ay, súper contenta. Gracias, Manolo. Gracias. Gracias, Manolo. No, gracias a ti que has acertado la cinta enseguida. 27.900 euros. Se parece un sueño, Manolo. Se parece un sueño, pero no lo es. Se lleva el bote de Atrapa 15 de Canal Tour. Primer bote que damos, ¿eh? Después de tanto tiempo. Pues bueno, 27.000 euros. 27.900 euros. Que lo disfrutes. Enhorabuena, Clara. Enhorabuena. Mañana volvemos con un bote nuevo. Empezamos con 10.000 euros otra vez. Nos vemos mañana. Clara, enhorabuena. Un besito. Fernando, enhorabuena a ti también. Habéis estado ahí profesionales. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.